no te pierdas el final del vídeo quédate si te quieres divertir para que veas cómo sufrimos cuando grabamos los vídeos hasta de los niños ratas y nuestros errores que onda que me como sale saluda mister que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día seguimos con los desafíos de navidad invierno de nieve aquellos que nos dan regalitos a huevo y ahora dice nos vamos a los desafíos y dice vuela 5000 metros en un casa tormentas x 4 5000 metros es bastante así que en sí lo difícil de este desafío no es volarlo porque ya todos saben no tendría que traer vídeo pero si les voy a enseñar una locación donde pueden encontrar gases y donde pueden encontrar los aviones para que ustedes puedan hacerlo fácil señores de verdad por eso es que son estos vídeos y tú ya lo sabes no importa compártelo por si otra persona no sabe dónde están las ubicaciones de los aviones y los paquetitos del gas de los dos machilitas esos de donde hay gasolina para que los andes porque se te va a acabar la gasolina ya sabes señores por favor como siempre les digo dale un like a este vídeo compártelo dale like con la lengua y compártelo con el codo y si te gustaría también compartirlo de otra forma con otra cosa o no aquí en los comentarios o si le diste el like con la lengua se le compartiste con el codo me gustaría saber tus ingenios como lo vas a compartir con la lengua con el codo con el estómago con lo que sea ok vamos a ir por ese vídeo no olvides seguirnos en instagram porque eso me ayuda bastante así que vamos por ese videazo bueno y como son también un poco no son tanto los puestos cremados y si no sabes dónde están los puestos cremados toda la mayoría yo hice un vídeo sobre eso que aquí te puedo estar dando en las tarjetas para poder agarrar un avión acuérdense siempre siempre llegar rápido porque la gente va y los toma más en estos tiempos de los desafíos y aquí están las ubicaciones de los gases también donde pueden encontrar gasolina pero no para que puedan ustedes ya llevar consigo un botecillo de gasolina porque si no señores se le va a acabar la gasolina por los 5.000 metros y entonces porque si no les va a pasar esto que le está pasando a mí el gasolina no no hay que hacer volar volar y volar y siempre viene como les digo aquí ya no tengo gas o sea, gasolina gas, que chingada madre con gasolina lo que tienen que hacer ustedes es matarse no, es llevar su gasolina porque si no les va a pasar esto entonces tienen que llevar su gasolina yo la otra vez vi una aquí por eso chingada madre entonces nos vamos a lo que son las gasolinerías porque siempre ahí y ahí es donde están ustedes pudiendo casi terminar este desafío lleven un botecillo de gasolina aunque primero agarren la avioneta porque si no, no van a poder se los digo mira una señora lama señora lama señora lama señora, ¿dónde está la gasolina aquí? por ahí, ¿no? por ahí entonces ¿había otra aquí? no entonces van por la gasolina no hagan esto como lo hice yo tienen que pasar por la gasolina primero aseguren el avión en la avioneta pasen por la gasolina yo pensé que lo iba a hacer porque ya solo me faltaba poco pero no la hice aquí ya lo terminé porque también se puede hacer en más no tienes ni necesidad ni de volar tú te vienes aquí a refriar por equipo y la gente lo hace por ti pero bueno aquí está la gasolina lo pueden agarrar allá el avión lo pueden agarrar aquí la gasolina y ya con eso están terminando el desafío o sea el avión por acá aquí y la gasolina por aquí entonces lo que tienen que hacer ustedes agarran aterrizan aquí rápidamente agarran el avión se vienen para acá toman la gasolina y luego ya vuelan por aquí cinco mil metros más lo que los amigos le ayudan en refriar por equipo con eso están completando este desafío gracias si llegaste hasta aquí dale un lenguetazo al botón de like por favor comenta que otras ideas tienes tú para poderle dar like a un video me despido gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y sin el gamer tal vez bye ahí están señores para que no le esté pasando que se quedan sin gas o algo siempre vayan a estas locaciones que les está pasando aquí en pantalla porque si no les va a pasar esto que le está pasando a mí o algo y no me he quedado aquí por Alameda entonces ya sabemos que el gas está por allá por aquí no por aquí está abrindo el gas quisiste lucir grrrr ¡Estoy agarrando señal, carnal! No, ya en serio Tienen que poner gas, ¿no? Entonces No, ya en serio No, ya en serio Tienes tú para poderle Dar like a un video Quiero ver con que con la nariz Con los ojos Vamos a ver que tan creativos Me despido, gracias nuevamente por estar aquí En mi canal Ya lo eres Bye Me cago en la Me cago en la